Tenemos la suerte de compartir con la Fundación Secretaria Occidental una jornada de trabajo con los chavales que nos contaron todos sus sueños y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante creo que para todos porque tuvimos la suerte de aprender todos de todos y bueno, nada más deciros que algunos de ellos con los sueños que nos han contado transmitirle que es todo a base de muchísimo esfuerzo, que trabajéis, que estigáis, porque si no, no se lleva a nada, no se consigue nada pero con esfuerzo y con trabajo y con estudio podéis llegar a donde queráis para hacer la vida vosotros